Música, talleres y discusión sobre cultura trae a la región la Escuela Austral Maritorio Derechos Culturales y Suralidades que organizan las Universidades de los Lagos Aysén y Magallanes. Todo empezó en porvenir con la presentación del grupo Ensamble de la Universidad de los Lagos. Como existe esta interacción entre universidades, sí es muy probable que se retorne o que se estrechen aún más los vínculos culturales entre ambas instituciones. Por lo tanto, existiré la posibilidad de poder volver y en eso también están en conversaciones de poder cómo acercar más y cómo ahondar mucho más en estas relaciones que tienen estas dos instituciones grandes. En la capital fueguina hubo dos conciertos y un recital de poesía, además de una presentación de los músicos a bordo del ferry que los llevó a la isla. Emocionante para mí, hasta las lágrimas. En porvenir se dan poco estas oportunidades. Hace mucho tiempo que no escuchaba a Bordemar o a Víctor Jara, que son grupos muy tradicionales y bueno, encantada de haber venido y participar. Ha sido un show muy bueno, muy positivo, con un sentido territorial muy importante, con música que tiene sentido, también con Tierra del Fuego, con la condición de isla. Esperemos que esta no sea la última, estoy conversando ahí con la gente de la universidad, de poder crear cierto un lazo que nos permita en forma permanente tener actividad aquí en las comunas, sobre todo comunas aisladas que cuesta tanto llegar el arte, la cultura, el deporte y muchas otras manifestaciones. En Punta Arenas, los músicos del grupo Ensamble harán un taller el miércoles a las 3 de la tarde en el Instituto de la Patagonia y una presentación el jueves a las 7 en el mismo lugar.